Sí, ministro, ahora hablaba de eso, de ir subiendo, de ir aumentando, dar pasitos hacia adelante. Con esta victoria, hoy el mayor que ya se asegura quedar entre los 12 primeros, que ya es todo un éxito. Querría que valorara eso, que ya quedara entre el séptimo y el duodécimo. Y repito, entre el séptimo, el séptimo, que es mirar hacia Europa y el duodécimo. Lo digo porque es que, claro, usted muchas veces no quiere hablar de Europa. A ti te gusta el micrófono, haz una pregunta, cabrón. Eso lo estoy haciendo. Usted no le gusta cuando le preguntamos sobre Europa, pero claro, no nos ayuda, ganando puntos no nos ayuda a que dejemos de hablar. ¿Cree que el próximo objetivo del Mallorca tiene que ser mirado hacia arriba en estos dos partidos? Me hubieras dicho esa pregunta y no el rollo ese que te echaste. Para ponerle contexto. Gracias. Hay que ver ahora qué pasa con el Atlético y luego Sasuna. Y en función a eso te contestaré esa enorme y buena pregunta que me hiciste. ¿Alguna pregunta más? No.